Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Bayardo Arce calificó de ilógico los requisitos que pide la Alcaldía de Managua para la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol. El asesor presidencial se comprometió a revisar el asunto, pues las constructoras nacionales no tienen ni los recursos ni la experiencia solicitada. Los poetas que participan en el Festival Internacional de Poesía de Granada abandonaron momentáneamente la ciudad. Los bardos llevaron hoy la lectura de sus versos a varias ciudades del país, entre ellas León y Managua. En deportes, el Estadio de Nueva Guinea fue sancionado con dos jornadas sin partidos tras un incidente entre aficionados y jugadores. Iván Marín, pelotero del Granada, implicado también en la Tifulca, fue penado con 15 días sin goce de salario. En internacionales, el número de suicidios ha aumentado en Reino Unido debido a la crisis económica. La Oficina de Estadísticas de ese país alertó que un 78% de los casos son hombres entre 45 y 59 años del norte de Inglaterra. En fama, el líder de Iron Maiden tiene cáncer de lengua. Bruce Dickinson acaba de finalizar un proceso de 7 semanas de quimioterapia y radiología. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnovodiario.com.ni y nuestras redes sociales.